Un saludo cordial para mi pueblito córnoro Para la familia Durán y Flores Zapana Que me aprecia mucho Si es que me amabas con locura Que nunca me dejarías por ninguno Tan pronto me traicionaste, mentirosa Con cualquiera te metiste, traicionera No, no quiero verte en mi lado, mentirosa Tú, ahora qué haces En el lado, traicionera Oye, mentirosa Baile, baile Vuelquitas, vueltitas, vueltitas Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Si bailamos, bailamos Eso, eso No, no quiero verte en mi lado, mentirosa Y mi lado, mentirosa Tú, ahora qué haces Y mi lado, traicionera Traicionera No quiero verte en mi lado Nunca quiero verte en mi lado Ay, me hace sentir chiquito Muévete Muévete, muévete, muévete Muévete Por esta más Si es que me amabas con locura y nunca me dejarías por ninguno Tan pronto me traicionaste, mentirosa, con cualquiera te metiste, traicionera No, no quiero verte en mi lado, mentirosa Tú, ¿ahora qué haces en mi lado, traicionera? Bailando, 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 Cholita A ver, bailaremos con las traicioneras Bailemos, bailemos, bailemos Muévete aquí, muévete allá Se acaba, se acaba, se acaba